Bienvenidos al primer y único concurso de festejos desde París en la Danone Nations Cup Con los equipos formados por... Diego, Pierro Diego Contra el equipo de... Ángel y César Festejo de Pogba 1, 2, 3 3 A ver el otro equipo Los aplausos para el equipo izquierdo El derecho Y ya le damos al primer ganador El festejo de Ronaldinho Baila de todos A ver vamos, en esto parece que se recuperan En esto se recuperan Votaciones, votaciones Equipo izquierdo El derecho 1, 1 1, 1 Va el bueno entonces Va el de Cristiano ¿Ay vaismo? Sí ¡Que vivo! Sí ¡Cancla en marcha de Perú! ¡Sí! ¡Vamos! Así acabaron, seguramente mañana veremos más, así que sigan al pendiente, por favor.